Con cariño para todo el Perú 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 ¿Quién es esa china que me está mirando? ¿Quién es esa chica que me está mirando? Tío Jitos Azules, Pucayuchachayo ¿Quién es esa china que me está mirando? ¿Quién es esa chica que me está mirando? Tío Jitos Azules, Pucayuchachayo Tío Jitos Azules, Pucayuchachayo Cuando yo canto mis carnavales Todas las chicas salen de sus casas Cuando yo bailo mis carnavales Todas las chicas salen de sus casas Pidiendo besos, pidiendo abrazos Y otras salen sosten en la mano Pidiendo besos, pidiendo abrazos Y otras salen calzón en la mano Cuando yo canto mis carnavales Todas las chicas salen de sus casas Cuando yo bailo mis carnavales Todas las chicas salen de sus casas Pidiendo besos, pidiendo abrazos Y otras salen sosten en la mano Pidiendo besos, pidiendo abrazos Y otras salen calzón en la mano Agüita, agüita, tan muy serpentina Por estos carnavales Agurimeña, color de la luna Andabuelina, color de la perla Ojitos, negro, nariz perfilada, cara redonda y una arejita, cara redonda y una arejita Manapu, niña, cuya y aguas baja, manapu, niña, guayu y aguas baja Cariño, chaita, cutichipum, guay, bajo el peso de la balanza, en la puerta de la justicia ¡Esa canita! ¡Esa canita! Tu amor me juraste en los primeros días Tu amor me juraste en los primeros días Lo cual me mentía sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Lo cual me mentía sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Sí, 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 sí Caprichos te llevan, caprichos perversos Caprichos te llevan, caprichos perversos Por eso te ensañas con mi corazón 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 Que te quiso tanto Muño, 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 rispa ¡E, e, 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 e! Anda Cholita, sigue gozando, mientras te dure tu hermosura, me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. Anda Cholita, sigue gozando, mientras te dure tu hermosura, me da lo mismo porque yo tengo otros amores mejor que tú. ¡Hey, hey!